GERARDO Y LA PREVIA Que buscas aquí, que es lo que pretendes viniendo a mi casa Y mi puerta a tocar, que no te basto Y irme por los suelos rogando a tus pies que no me fueras a dejar Retírate ya, no quiero que salgas sin querer Y ahora ya tengo en tu lugar, viví equivocado Creyendo que nunca iba a querer como te quise a ti Y para que negarlo, es cierto tuve al punto de tirar maldicio y nada más por ti Pero para cambiarlo, pero es que tengo a otra que por coincidencia se parece a ti Y para que negarlo, ella con su ternura, ella sacó la espina que clavaste en mi Por ella ni voy, muero, ni con mi ni nadie, yo voy a cambiarla Pon las manitos bien arriba, bien arriba, ¡eh! Aléjate de mi DJ Patan Beats